El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Anuncia construcción de plantas de almacenamiento de agua en Loma Alta. Tendrá un costo por encima de los 30 mil millones de pesos. Producto del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ministra de Vivienda dice que la obra deberá empezar a finales de este año y que marca el inicio de los trabajos del Plan Maestro de Acueducto y Acantarillado en Buenaventura. Mañana será presentado al Congreso de la República el proyecto de Fondo Autónomo para Buenaventura. Comité del Paro Cívico se siente optimista de la voluntad política que logre su aprobación. Varias personas del Paro Cívico están siendo perseguidas y han recibido intimidaciones. Se adelanta la denuncia y el personero dice que acompañará el proceso. La promoción de ganas de Buenaventura y de agua, un minuto para Mercara. Los primeros ganadores de julio de esta mañana realizaron las compras más rápidas y emocionantes de sus vidas. Tres capturados por inerir ilegal en Cisneros. CBC hará monitoreo en el río de Agua por posible contaminación con mercurio provocada por esta actividad. Siguen los cambios en el gabinete de la alcaldía. En esta emisión hablamos con el nuevo Secretario de Desarrollo Económico y Rural y la nueva cara de la Oficina para la Gestión del Riesgo. Y es Pérez, control político del Consejo de la Secretaría de Educación. El jefe de la dependencia se refirió a la ampliación de cobertura, pero con datos reales. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Gracias por ver el video. Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Buenaventura con Luis Antonio Klinger. El director del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico informó que se inició el proceso de contratación de los tanques para almacenamiento de agua en Loma Alta. Se trata de una inversión del gobierno colombiano con recursos del crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El primer proyecto del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo en el crédito que nos permite tener fondos al plan Todos Somos Pacífico para empezar el primer proyecto del plan maestro de acueducto de Buenaventura, que son los tanques de Loma Alta. Y por supuesto en cada una de las mesas, en las mesas de justicia, en las mesas de productividad y empleo, hemos venido avanzando en los compromisos que asumimos en el paro de Buenaventura. En agosto será entregada la planta de Venecia, la obra física ya fue culminada y se está en la etapa de optimización. Lo que se está es afinando ya los mecanismos que permiten que la planta haga la filtración de los sólidos y esperamos que en este mes que viene de agosto se pueda entregar la planta optimizada. La obra de Loma Alta, que según el gobierno nacional marca en el inicio de un plan maestro de acueducto, tendrá un costo estimado de 33 mil millones de pesos. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es potente, económico, rendidor, me gusta como funciona, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente. Es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. ¡Hago fuerte el motor que usa mi papá! También les hubo en Buenaventura la ministra de Vivienda Elsa María Noguera. Se refería a dos temas básicamente. Inicialmente, el aspecto relacionado con la falta de viviendas en Buenaventura. La próxima semana se va a efectuar una reunión en Bogotá para conocer entonces qué se va a hacer con Buenaventura en esa materia. Se ha recordado que la calidad debe estar lista para la búsqueda de los terrenos una vez se apruebe la construcción de viviendas gratuitas para la población buenavirense. También dijo que las obras que van a iniciar próximamente en Loma Alta para el mejoramiento del sistema de acueducto en la ciudad hacen parte prácticamente del comienzo y lo que es la puesta en ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Revisar los compromisos de Acueducto y Alcantarillado fue el motivo por el cual la ministra de Vivienda Elsa Noguera estuvo en Buenaventura. De acuerdo a la planificación, las obras del Plan Maestro deben iniciar a finales de este año o a principios del 2018. El compromiso es que este año queda gran parte contratado, es decir, los tanques de Loma Alta, el tanque Venecia, lo que es la bocatoma, que es donde se hace la captación en Escarelete, la línea 27, la línea de 30 pulgadas y la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Venecia. Estamos exigiendo mucho con los tiempos tanto de contratación por parte de la unidad de riesgo como por parte de los evaluadores que son los que tienen que entregarnos los estudios y diseños. Gran parte de ellos ya se tienen y por eso hemos dicho que este año queda contratado la gran parte del acueducto para que podamos iniciar obras a finales de este año, comienzos del próximo año y la comunidad empieza a creer en que es una realidad la ejecución del Plan Maestro. En el tema de vivienda manifestó que la próxima semana se desarrollará una reunión en Bogotá para revisar la construcción de casas gratuitas para la comunidad, en donde el compromiso del distrito es aportar los terrenos. Estamos en una primera etapa que es evaluar los lotes, ver qué lotes disponibles nos entrega la administración distrital para poder avanzar ya con el diseño y estructuración de esos proyectos. En el tema de vivienda, los bonaverenses frente a otros municipios del Valle tiene un impresionante atraso con un déficit habitacional por encima de las 85 mil viviendas. Mención comercial, Confenalco Valle trae a Buenaventura la conferencia Sexo sin Misterio con la psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos, 100% subsidiado para afiliados categorías A y B. Esto va a ser el martes 25 de julio, 6 pm, Auditorio Centro Cultural Confenalco, cupos limitados. Información, Departamento de Educación y Cultura, llamando al PBX 2403000, extensiones 122 y 137. Confenalco Valle de la Gente, vigilado su presubsidio familiar. El Comité de Paro Cívico en Buenaventura ha mostrado su optimismo frente a lo que va a ser la presentación del proyecto que busca convertir a Buenaventura en una especie de fondo del patrimonio autónomo con el objetivo de obtener recursos que saquen a Buenaventura del atraso en que se encuentra en la actualidad. Ha manifestado que al parecer existe voluntad política del Congreso para fortalecer este proceso. También aprovecharon la oportunidad para denunciar que vienen siendo víctimas de seguimientos e intimidaciones algunas personas del Comité de Paro Cívico, aspecto que ya fue puesto en conocimiento de la justicia. Los integrantes del Comité de Paro Cívico se sienten muy optimistas en torno a los buenos resultados del proyecto de fondo autónomo para Buenaventura, que será presentado mañana 20 de julio en el Congreso de la República. Consideran que existe voluntad política. Hay un muy buen aire, se han hecho unos bosquejos, hay una voluntad política muy enorme. Creemos que si faltara alguno sería muy poco, pero al menos la mayoría del Congreso está apostando para que Buenaventura salga adelante y por eso creemos que lo que se hizo el 16 de mayo, culminado el 6 de junio, marcó una historia diferente en los intereses de Buenaventura y los intereses del país, pero que se debe ratificar con la voluntad política, firmando esta ley de patrimonio autónomo, que es lo que Buenaventura necesita para poder desarrollar en 10 años este plan de desarrollo que beneficia a toda la comunidad. Se refirió a las intimidaciones y acciones de seguimiento de las que vienen siendo objeto algunos integrantes del Comité de Paro Cívico. Algunos compañeros y quienes hablan hemos sido víctimas de seguimiento, no tenemos la procedencia de donde es, por eso le pusimos en conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos, que era la investigación es pertinente y mirar de donde viene y estar pues en lo que estamos, que es trabajar por Buenaventura y que esperamos que esto no pase a mayor y lógicamente. Después de 22 días de paro, instalación de mesas y un trabajo de más de 43 días, en la elaboración del documento del proyecto, todos anhelan que logre el respaldo esperado, porque el país se lo debe a los bonaverenses. Exactamente, Viva Buenaventura invita a la población de Buenaventura para que mañana asista a las festividades del 20 de julio a partir de las 3 de la tarde con una programación muy especial en cada uno de los niveles de Viva Buenaventura con actividades culturales, igualmente la comida que hace famosa a la gastronomía colombiana, danzas y demás especiales ofertas que se dan a conocer mañana 20 de julio en la programación que Viva Buenaventura tiene lista para la comunidad bonaverense. Más o más del día, sobre el caso relacionado con las intimidaciones y persecución en contra de algunas personas que hacían parte del Comité Paro Cívico, hablamos con el personero de Buenaventura. Él también conoció la queja por parte de algunos miembros, insiste en que ese tipo de acciones deben ser rechazadas y va a acompañar el proceso para que se conozca entonces qué está pasando con cada uno de los integrantes. Incluso a uno de ellos se retiró en las últimas órdenas de seguridad que había sido brindada por la Unidad Nacional de Protección. Por medio de comunicados, algunos integrantes del Comité de Paro Cívico han hecho públicas las amenazas de los cuales han sido objeto. Una vez se suspendió el mismo el pasado 6 de junio, ante esa situación la personería distrital eleva una voz de rechazo e insta para que estos hechos sean denunciados de manera oficial ante las autoridades y se tomen las medidas de seguridad necesarias. Nosotros rechazamos rotundamente como personería esas actividades, pues son unas personas que están luchando por el bienestar de la comunidad. Ya sabemos el riesgo que están corriendo los líderes sociales en Colombia. A diario hay asesinatos de líderes sociales. El día de ayer hubo un asesinato de un líder social en Colombia y esperamos que esto no pase en buena aventura. Es por eso que le pedimos a las autoridades competentes que le brinden la protección a todos estos líderes, miembros del Comité de Paro, que están haciendo su labor como líderes que son de la comunidad. En reunión sostenida con los miembros del Comité se conoció que a uno de ellos le fue quitada la seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. El miembro de la UNP que estaba ahí, a nivel nacional, se comprometió a que iba a revisar el caso y en caso dado para poder devolverle ese esquema de seguridad y hacerle un estudio de seguridad más profundo a este líder. Desde la personería se estarán adelantando las acciones correspondientes para que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y se analicen los casos de amenaza en estos líderes de la ciudad. 3, 2, 1, ¡acos! A petición del público, en julio y agosto, Gane Buenaventura y Dagua regresa con la promoción Un Minuto para Mercar 2. Los sorteos para conocer los nombres de los ganadores se harán cada semana del 7 de julio al 31 de agosto. Tendrán un minuto para hacer sus compras en un almacén, hasta por medio millón de pesos. Para participar, envía con tus datos personales colillas no ganadoras de chance, porteñito, las deportivas y loterías, a partir de 3,000 pesos, al igual que doble chance de 2,800. Cada semana las colillas deben ser renovadas porque no son acumulables. Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida. Una marca de la empresa, Inversiones del Pacífico S.A. Y es que definitivamente esta promoción de Gane Buenaventura y Dagua ha sido calificada como espectacular. Hoy, por ejemplo, fue la oportunidad para que el primer grupo de ganadores del mes de julio llegara hasta un reconocido almacén para hacer su mercado en un minuto. Atención porque el próximo viernes será sorteo para conocer los nuevos ganadores. Nuevamente, la empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura y Dagua está presente en los almacenes de cadena para consentir a sus apostadores con la promoción Un Minuto para Mercar. En esta ocasión, cinco personas que resultaron ganadoras tuvieron el privilegio de poder hacer el mercado más agitado de sus vidas, pues tenían un minuto para llenar el carrito con productos de la canasta familiar. Cada uno de los participantes mostró su satisfacción de haber realizado la carrera de sus vidas por un mercado de medio millón de pesos. Yo le di gracias a Dios, bendito sea Puesta Unida que está aquí en Buenaventura, porque esto es una realidad, no es puro cuento y no es que es una realidad. Cuando conoce su nombre para poder participar, ¿qué siente? Uy, una alegría inmensa. Dije, al fin. No, que sigan así, me pareció muy bien y que la gente siga animándose. Cuéntenos un poco cómo le parece ese concurso Un Minuto para Mercar. Excelente, excelente. Muy excelente. Gracias a Dios por haber permitido ganarme este bono. El mensaje para la empresa Inversiones del Pacífico para que siga haciendo este concurso. Que sigan acusando y que sigan apostando que es bien para toda la comunidad. Gracias a Dios y por todo y que se los bendiga. Es muy elegante, muy bueno, muy bueno. No, la gente que se sume, que se sume la gente y que apuesten que Inversiones del Pacífico está cumpliendo. Muy bueno porque imagínense que apuesta unidad, le apuesto mucha comodidad a uno, que si uno no gana dinero, pues hay oportunidad para una remesa. Y estoy muy contento, muy contento. Bueno, haga el llamado para que la gente siga apostando para seguir ganando. Claro, yo le digo a la gente que siga jugando y yo también voy a jugar todos los días, con armonía, porque estoy muy contento. De esa manera, Gane Buenaventura Hidagua le cumple a sus clientes y los invita a seguir depositando sus colillas no ganadoras de chance por teñito las deportivas y loterías a partir de 3 mil pesos y doble chance de 2 mil 800 pesos. Recuerde que las colillas no son acumulables. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Colombo Americanos My name is Claudia, welcome to the Colombo. Se aprende inglés fácil y rápido en el Centro Cultural Colombo Americano. Corre a matricularte ya. Centro Cultural Colombo Americano, Buenaventura, calle 2, 5B70, La Bavaria. Teléfono 240-06-72 y celular 314-620-8355. Colombo Americanos Tres personas fueron capturadas en el corregimiento de Cisneros dedicados a la minería ilegal en esta parte de Buenaventura. Las autoridades han manifestado su preocupación porque aparentemente esta acción ilegal hubiese provocado la contaminación del río de agua. La CBC anunció en próximos días su monitoreo para comprobar esta información. En una operación contra la minería ilegal en Cisneros, las autoridades capturaron a varias personas que estaban ejerciendo esta actividad sobre el río de agua. Según la policía, el afluente podría estar contaminado. Ante esto, la CBC está realizando un estudio para determinar si la minería ha generado contaminación por mercurio al río. En ese operativo hubo varios capturados y efectivamente hay una posibilidad de que haya algunos contaminantes producto de ejercer la minería ilegal. Bueno, nosotros como entidad ambiental hacemos monitoreo de río de agua de calidad a través del tiempo y los resultados han sido negativos respecto a mercurio. Respecto a lo que dice el teniente de la policía que hay una contaminación con mercurio, lo que se decidió rápidamente es ir al sitio, tomar unas muestras para definir si existe una contaminación por mercurio. Eso es lo que se va a hacer. Si se determina que hay contaminación por mercurio, la CBC tomaría acciones para evitar que la situación siga generando dificultades. Se hace un proceso sancionatorio ambiental, cierto, que refuerza el proceso penal que tienen los iniciados aquí en este caso. Se hace un proceso ambiental donde se definen las sanciones pertinentes a las personas. En otros sectores como Zabaleta y Córdoba, la acción de la comunidad ha sido fundamental para que la minería no afecte el río. En unas dos semanas estaría listo el estudio de CBC que permitiría determinar si el río está o no contaminado. Y ahora siempre hay que conocer cómo le fue la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Chontico Día, el número 5545. El Dorado Tarde, 1091. El Paisita Día, el número 5641. Paisita Noche, 4589. 4589. Cafeterito Día, 9647. 9647. Astrosol, 6820 del signo cáncer. Chontico Noche, 0096. Loterías, Cruz Roja, 1652. Lotería del Huila, 7951. A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de Agua, te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico, S.A. El alcalde de Buenaventura ha venido efectuando cambios en su gabinete. Se conoció en las últimas horas el reemplazo en la cartera de Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, a la cual llegó el profesional Anderson Arroyo Arroyo. Hablamos con él. Él es Anderson Arroyo Arroyo, el nuevo secretario de Desarrollo Económico y Rural. Un joven ingeniero agrónomo de este puerto que ha venido trabajando desde otros ámbitos en la zona rural del Pacífico y quien a partir de ahora deberá verar por el bienestar de los campesinos de la región. Su trabajo estará enfocado en aunar esfuerzos para que todo salga bien. Consideramos que hay muchas cosas por hacer. Podríamos decirte, yo llevo aproximadamente 15 días, no podíamos hablar con exactitud los temas puntuales en los que pensamos trabajar, pero pues todos lo saben, tiene que ver con sacar el sector agropecuario adelante, sacar el sector pesquero adelante, buscar la manera de ver cómo con cogidos de la mano con los gremios, con las asociaciones, con el gobierno nacional. Dentro de los apoyos con que esta dependencia aspira a trabajar serán las universidades locales, ya que de esta manera se hará un trabajo mancomunado a la espera de buenos resultados. Uno de los primeros sitios que estará visitando en próximos días será Yurumangui, a fin de conocer la problemática de primera mano y buscar cómo se le puede apoyar a esta comunidad. Y también hubo cambio en la oficina para la gestión del riesgo, a la cual llegó el arquitecto Ronald Fernando Peña Ojendo. Otra de las dependencias que está estrenando el director es la Oficina de Gestión y Atención para la Prevención de Desastres. Se trata de Ronald Fernando Peña Ojendo, un arquitecto con 10 años de experiencia quien se ha desempeñado en varias empresas privadas dentro y fuera de la ciudad. Dentro de sus expectativas está poder brindar a la comunidad todo el apoyo requerido en caso de presentarse alguna novedad. Poder brindarle a la comunidad todo el apoyo que realmente se merece de acuerdo a la normativa que nuestro señor alcalde nos ha dado como tarea para cumplir con todas las exigencias que requiere y que la secretaría sea como un articulador con la comunidad y la alcaldía. Obviamente que en esta parte nosotros tenemos que estar respaldados con otras entidades que es la que nos apoya en cuanto a las gestiones de riesgos que hay dentro de la ciudad. Una vez recibió el cargo y fue posesionado ha venido estudiando y analizando los casos en los cuales han resultado personas afectadas con las inundaciones en este año. Pues la idea es hacer un control y seguimiento de cada uno de ellos en busca de poder apoyarlos en lo que la entidad más pueda. Mención comercial, en julio y agosto envía tus giros por Supergiros y podrás llevarte a uno de los supermercados que serán sorteados semanalmente. Participa depositando en el buzón comprobantes de giros enviados por cualquier valor realizados en la misma semana del sorteo. El premio se entregará solo al remitente del giro enviado. Los sorteos se llevarán a cabo el 28 de julio al igual que el 4 y 11 de agosto. Gane Buenaventura y Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico BSA. Avanza el control político efectuado por el Consejo de Buenaventura. En esta oportunidad el turno fue para la Secretaría de Educación. El jefe de esa cartera manifestó que está muy interesado en poder fortalecerle el tema de cobertura en Buenaventura. Sin embargo, resaltó que se debe efectuar un censo para conocer cuál es la cifra real que tiene Buenaventura en materia de déficit educativa. En un debate de control político en el Consejo Distrital, el secretario de Educación, Germán David Torres, explicó los pormenores de su plan de acción, el cual consiste en mejorar la calidad educativa en el puerto. Aquí tenemos retos, retos importantes como los siguientes. Por ejemplo, debemos pensar en ampliar la cobertura para las personas que se encuentran hoy por fuera del sistema de educación, ya sea oficial o privado, y para ello le hemos pedido al equipo de cobertura que hagamos una propuesta de manera que podamos hacer un censo en Buenaventura que nos permita evidenciar cuántos niños tenemos por fuera del sistema de educación, teniendo en cuenta que hoy es un tema de especulación. Hoy usted escucha personas, inclusive, que dicen que hay 35 mil niños por fuera del sistema, que es obviamente algo que es irreal. Pero sí para nosotros es muy importante tener ese censo que nos permita definir en Buenaventura realmente cuántos niños tenemos por fuera del sistema de educación general, ya sea privado o ya sea oficial. Manifestó que otro de los temas importantes es el de mejorar la cobertura educativa. Que para este año 2017, 50 mil 100 niños acudan a las instituciones educativas oficiales exclusivamente para este año 2017, superando de lejos las metas establecidas inclusive en el mismo plan de desarrollo y las mismas acciones o metas establecidas por la Secretaría de Educación obviamente sustentada en nuestro plan de desarrollo. Al consejo también estaba citada la funcionaria del plan de alimentación educativo PAE, pero se suspendió su participación en el debate porque no presentó el informe a tiempo ante la corporación. La Fundación Sociedad Portuaria inauguró su programa Pancoger, el cual dará un impulso sobresaliente al espíritu emprendedor de los sectores alternativos de Buenaventura. Este es un centro de desarrollo empresarial que lo que viene es a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico con un enfoque social, importante eso porque como fundación nos interesa que las comunidades vulnerables y víctimas tengan oportunidades económicas para que su calidad de vida mejore, pero con un enfoque social que se nota en el enfoque de sostenibilidad en donde esperamos que los emprendimientos que acompañemos tengan una visión de sostenibilidad, que respete el medio ambiente, las comunidades y demás y con un acompañamiento psicosocial a los emprendedores y empresarios, ya que está enfocado sobre todo a las industrias culturales, sectores culturales en los cuales cabe el turismo y en el turismo hay comunidades específicas que vamos a acompañar para que se desarrollen digamos integralmente desde la perspectiva de generación de ingresos. Quienes deseen asesoría e información pueden acercarse a la Fundación Sociedad Portuaria ubicada en la avenida Portuaria calle Octava número 1699. Mensajes sociales Fuiste madre, amiga, hermana, pero sobre todo la reina de nuestros corazones y por esa razón vivirás por siempre en nosotros. Descansó en la paz del creador la señora Lorenza Mina, sus hijos Rubi Samira, Weimar conocido como Gillo, Mayra, Johnny Jr., sus hermanos, nietos y demás familiares invitan a su relación esta noche en la funeraria San Luis del Pailón. De las horas funebres, mañana jueves 20 de julio a las 2 y 30 de la tarde y posterior de conducción al cementerio Jardines del Pacífico. Por este acto de fecriciana expresan a ustedes agradecimientos. Por el sensible fallecimiento de Marta Cecilia Moreno Mosquera, sus hijos Debbie, Alexandra, Elkin Carvajal Morera, nietos y demás familiares, invitan a un dúo de misas así. Mañana jueves 20 de julio a las 5 p.m. y el viernes a las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Pueblo Nuevo. Igualmente informan que la última noche se realizará el sábado 22 de julio en la calle El Jabón a partir de las 6 de la tarde. Por su presencia expresan agradecimientos. Mensajes de cumpleaños Hoy 19 de julio es el cumpleaños, la angelical y encantadora niña Sheila Samantha Angulo Delgado, residente del barrio La Independencia, quien celebra su cumpleaños número 6. Por tan especial motivo le desean felicidades con mucho amor y cariño los esposos Ponciano Angulo y Nancy Janet Delgado, su hermanita Valerín Dayana Angulo, sus mamitas Nancy Sinisterra y Miriam Angulo, sus primos, sus tíos y demás familiares. Sheila, eres la alegría de nuestro hogar. Le damos gracias a Dios porque llegaste a nuestras vidas para llenarlas de amor y felicidad. Gracias por asistir. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños! Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. En junio y julio, tu punto de venta favorito de Gane Buenaventura puede ser uno de los visitados por la caravana de la suerte. Cada semana serán escogidos tres puntos de venta, donde la suerte y la alegría llegarán de 4 a 6 de la tarde. Con obsequios para quienes hagan sus apuestas, a partir de 3 mil pesos, entre mayor sea el monto de la apuesta, mejor será el regalo. Pero hay más. En los puntos visitados de 4 a 6 de la tarde, aplicará la hora feliz para el chance de 3 cifras, pagando un 20% más en el premio de tu apuesta. Semanalmente, a través de los medios de comunicación, se darán a conocer los puntos a donde llegará la caravana de la suerte. Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Mañana el 20 de julio, fecha más para celebrar la independencia de Colombia. En Buenaventura también habrá desfile que partirá del Paspal de Andagoya, la carrera sexta, ayer primera hasta el Bolívar. Desfile que iniciará a las 9 de la mañana, una vez que culminen los actos portacolarios en la plazoleta de la Alcalía. Ya está lista la presentación que, ante la comunidad, harán los miembros de la Fuerza Pública sentados en Buenaventura, con motivo de la fecha de independencia nacional, mañana 20 de julio, con el desfile militar. Y el 20 de julio, como es costumbre, la Brigada Nº 2 encabezará un desfile militar en compañía con los colegios de la ciudad para hacer gala de esta importante fecha patria. En Buenaventura, por ser puerto internacional, se tiene uno de los componentes de fuerza pública más destacados en el suroccidente del país, con la presencia de la Armada Nacional y sus divisiones de Fuerza Naval del Pacífico, Grupo de Guardacostas, Brigada de Infantería de Marina. De otro lado, la institución policial, con todo su cuerpo operacional. Y así hemos terminado para ustedes, media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve, hasta el viernes. Ahí está la bandera, mañana 20 de julio. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!